Hola chicos, hoy les voy a enseñar a cómo pasar el nivel 199 Que dice, anotemos un gol Lo que hay que hacer aquí es poner a los jugadores en la posición Porque si lo dejamos así como está y le damos ya, pues van a perder Entonces hay que mover al jugador así ¿Vieron? Pero hay que ponerlo en la posición Así, a ver qué pasa ¿Ya vieron dónde está fallando? Pues está fallando él aquí, así vamos a verlo Y así, ¿vieron? Hay que mover a los jugadores, ¿vale? Bueno chicos, espero y les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente nivel Donde les estaré enseñando a cómo pasar el nivel 200, ¿vale? Hasta la próxima Adiós Adiós